En este vídeo vamos a ver cómo reparar la bomba o cilindro maestro de freno. La palabra correcta sería bomba de freno, ya que cilindro maestro proviene de la traducción literal del inglés. Su reparación es fácil, lo podemos hacer nosotros mismos y no se requiere de ninguna herramienta especial. Aquí arriba a la derecha os dejo la tarjeta de cómo se quita la bomba del coche, también cómo quitar y poner su depósito de líquido y cómo se purga todo el sistema. Bien, empezamos. Lo primero que tenemos que hacer es quitar este precinto o circlip con unos alicates para precintos o bien se puede hacer con dos destornilladores finitos. Estos alicates los compré en un bazar chino y bueno, no son de mucha calidad, pero cumplen su función y nos sirve. Si las puntas las montamos en un lado, al apretar cierran. Si las montamos del otro, al apretar abren para precintos externos. Además vienen con un juego que contiene distintos tipos de puntas. Volviendo a la bomba, una vez quitado el precinto, quitamos esta junta de estanqueidad, acordémonos de dónde va, estiramos del eje y ya tenemos fuera el eje de la bomba. Ahora aquí separamos un poco y quitamos este bulón guía. Y fijémonos bien de cómo va montado el conjunto de las juntas. Ahora quitamos las gomas en donde se inserta el depósito de líquido de frenos. Vamos tanteando, haciendo palanca y ya nos sale. Quitamos este pequeño filtro, acordémonos en qué agujero va. Y ahora aquí vemos que hay un agujero que es un bulón que retiene el cuerpo de la bomba. Para quitar el cuerpo de la bomba, cogemos un destornillador y con mucho cuidado de no tocar las paredes de la bomba. Apretamos, damos unos golpes y nos saldrá el bulón que retiene el cuerpo. Su posición era esta que vemos aquí, estaba justo aquí, en este agujerito. Para sacar el cuerpo de la bomba, utilizaremos este mazo de goma y vamos dando golpes. No metamos nunca ni alicates ni destornilladores. Con el mazo vamos dando y al final nos saldrá el cuerpo de la bomba. Ya lo tenemos aquí y simplemente tenemos que estirar y sacarlo. Con cuidado y fijándonos en cómo están las piezas montadas. Ahora debemos fijarnos muy bien en que las paredes interiores de la bomba estén, vamos, prácticamente como un espejo. Que no hayan rayas ni cosas raras porque de lo contrario la bomba no nos servirá. Las paredes interiores deben estar perfectas. Comprobado esto, continuaremos con su reparación o no. Ahora vamos a desmontar el cuerpo de la bomba. Aquí hay un tornillo que se quita con una llave TORS como esta. Y simplemente hay que hacerlo coincidir y desenroscar. Para que nos salga el muelle y cambiar la junta que hay en su base. Nada, desenroscamos, ya sale y ya lo tenemos aquí. Debemos fijarnos que parte va a la del muelle. Lo dejamos en su posición para no confundirnos. Ya lo tenemos todo desmontado y ahora vamos a sustituir todas las juntas. Este es el juego que he comprado, pero se recomienda poner juntas originales. En Peishot sí que se venden para la reparación de la bomba de freno. Ahora quitamos las juntas con un destornillador muy finito. Mejor si lo hacemos con un palito de estos de madera de la manicura para no rayar nada. Y con mucho cuidado y sin prisas. Esta forma que vemos aquí, esta, es para facilitar que se puedan quitar y poner bien las juntas. Solo pongo una. En total hay tres en el cuerpo de la bomba. La de la parte contraria, pues se quita y se pone igual. Bueno, y ahora hay que ir sustituyendo todas las juntas. Fijándonos muy bien cuál es cuál y qué posición tiene. Una vez cambiadas todas las juntas, ponemos el muelle presionando hasta abajo y roscando hasta el fondo el tornillo. Antes de montarlo todo, cogemos líquido de frenos y embadurnamos el cuerpo interior de la bomba, también donde se asienta el depósito para facilitar que entren las juntas, así como todas las juntas que hemos cambiado. Ahora, alineamos esta ranura del cuerpo de la bomba con el agujerito en donde va el pasador que la bloquea. Aquí lo tenemos. Y con mucho cuidado vamos metiendo el cuerpo de la bomba de manera que por el orificio en donde va el pasador, veamos que encaja con la ranura del cuerpo de la bomba. Aquí lo vemos, vemos que está en la ranura desde otro plano, vemos que coincide la ranura con el agujerito. Nada, ahora cogemos el pasador, lo ponemos en el agujerito y presionamos un poco el cuerpo de la bomba. Y ya está dentro, y vemos que se queda ya el cuerpo retenido dentro. Ahora vamos a poner el eje de la bomba. Antes debemos ponerle, no se nos olvide, el bulón guía. Lo ponemos, ajustamos el juego de juntas, previamente cambiadas, claro, y por presión, apretando, lo ponemos. Hacemos un poco de presión, también con los dedos, para que asiente bien. Y apretamos un poco para sentarlo mejor a los lados con un destornillador. Ahora ya por último, lo que tenemos que hacer es poner el circlip en la ranura que se nos quedará después de poner el eje de la bomba. Y bueno, ya la tenemos montada. Ya la tenemos lista para montar en el coche, aquí vemos las juntas del depósito y que no se nos olvide el pequeño filtro. Y tampoco esta junta de estanqueidad. Y ya por último, y por curiosidad, ¿qué es este pequeño vástago o trocito de hierro que sobresale sobre el eje de la bomba? Pues es lo que activa el sistema de asistencia a la frenada de urgencia. Si lo presionamos, vemos que está blandito, entra y sale. Si lo pudiéramos tocar con la bomba llena de líquido, incluso en una frenada normal, también estaría blandito y entraría y saldría. Pero ante una frenada de emergencia muy fuerte, se genera una gran presión en el líquido, en el interior de la bomba, que sube a través del eje y pone duro este palito, activando todo el sistema de asistencia a la frenada, activando una sobreasistencia en la frenada y poniendo en alerta el sistema ESP si tiene el coche. También activará los cuatro intermitentes del coche. ¡Un saludo!